Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela 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 Y la chona se ve, y la gente me limpa Y la chona se ve, al igual que le toque Y la chona se ve, al igual que le toque Eso Tili, vaya Tili, wow Tili Ánimo, Copa Y la chona se ve, y la gente me limpa Y la chona se ve, al igual que le toque Y la chona se ve, al igual que le toque Eso Tilo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ya se han cansado! ¿Ya le paramos o qué? Vamos a convertirnos de una banda seralece a una banda zacatecana como la banda de mi compa Marcos Flores ¡Cálele, cálele, cálele! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Adiós! ¡Tamareno! ¡Más bonito con la mujer! ¡Se cambia siempre maridito! ¡Tamareno! ¡Si mi mujer es la viola! ¡Yo le doy una envidia! 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 ¡Tamareno! ¡Yo le doy una envidia! 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 Camarando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1 ¿Qué pasó?